A ver, arrancamos con la camiseta de Rafis, que es original y autografiada y firmada por todos los jugadores. Vamos, 350 a la una, 160 a la una, 160 allá, 190, vamos, vamos a 200, vamos a 200, vamos, 200 acá, 200, 210, 210, 210, 210, 210, 210. 220, 220, cerramos 220, vamos, 220, 220 a la una, 230, 230 a la una, 240, 240, 250, 200, 200, 300, 300, 300, 300 para una, 300 para dos, 300 para dos, 300 para dos. Bueno, quiero contarles que nosotros, como ustedes saben, en Logros tenemos muchos talleres. Entre ellos tenemos el taller de los viernes, que es periodismo. Los Chingos de Logros han hecho un diario en este año, donde en ese diario cada uno escribió lo que deseaba, ¿sí? Tiene varias secciones, por ejemplo, la sección muy interesante, que tanto Ricardo como Toto han hablado de los astros, de los planetas y demás. Hay historias de amor, hay recetas de cocina. Vení, por favor, lo vamos a dejar por acá, cerquita de las artesanías, para quien quiera lo puede ojear, porque es muy interesante. Junto con Camilo hemos hecho un taller en el cual los chicos empezaron a trabajar radio, la cuestión de la radio. Y tenemos una cosa grabada, que nos gustaría compartirlo con ustedes, de un par de días que pudimos rescatar unas entrevistas que se han hecho ellos, entre ellos mismos. Así que si quieren, prestando un poquito de atención, podemos escuchar alguna de estas, de estos pedacitos, ¿sí? Maestro, por favor. ¿De qué te gustaría trabajar? ¿De qué te gustaría trabajar? Para decir que hay un calcio. ¿A dónde te gustaría viajar? Jorge. Seguiría viendo a la luna. Pero bueno, volviendo a lo de Cristian, no hay peor traición que pasar delante de un duro duro con mercadería de otra verdurería. Y yo recuerdo un día en el que pasé delante de Cristian con mercadería del chino. Yo pensé que cerraba antes, iba con las bolsitas, no me vio Cristian, no me vio Cristian, no me vio... Me vio. Cristian, escuchame, Cristian, no es lo que pensás. Cristian, Cristian, no soy vos, soy yo. Cristian, 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 para... Cristian, Cristian, yo te amo. Cristian, yo te amo. Digo, no es que lo va a llamar. No, 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 no. Es un sentido clientelístico. Cristian, Doña Rosa se lo robó un segundo. Cristian, Cristian, escuchame. Cristian, Cristian, te pido perdón. Te hice una canción para pedirte perdón. Cristian, yo estoy muy apenado. Soy consciente que te he traicionado. Yo quiero decirte que... Tus verduras me hacen bien. Tus ganos y tus tomates, perita. Tus bananas vienen de Ecuador. No olvidemos al melón. Que en verano se furor. Y ahora que no me vendes más, me doy cuenta cuán barato eras. ¡Ebrimadí! Cristian, querido, te pido perdón. Pensé que cerrabas a las seis. Es por eso que compré verdura en el chino. Te juro que es la última vez. Porque no hay en el barrio quien pueda llenar. El vacío que dejaste en mí. Ni el portero, ni tampoco el peluquero. Me hace lo que vos me haces sentir. Tus bananas me hacen feliz. Cristian, vos sos un tipo ocupado. Para mí vos sos un empresario. Vas al mercado central. Si te sabes negociar. La viro me siempre allí en la oreja. Sos el Justin Bieber de las viejas. Vos sos un gran seductor. Genio del anotador. Y ahora que no me vendes más. Y ahora que no me vendes más. Me doy cuenta cuán barato es rato. ¡Todo junto, Cristian, querido! Cristian, querido, te pido perdón. Pensé que cerrabas a las seis. Es por eso que compré verdura en el chino. Te juro que es la última vez. Porque no hay en el barrio quien pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Tu espinaca me hace sentirme coppeche. Y me da fuerzas para seguir. Tus ananas vienen de Ecuador. Y me doy cuenta cuán barato es rosario. Muchas gracias. Espero que la pasen bien. Gracias Vani, gracias Fede, gracias a todos los chicos. Muy buenas tardes y que sigan disfrutando del bingo. Muy buenas tardes y que sigan disfrutando del bingo. Muy buenas tardes y que sigan disfrutando del bingo. Y las vuestras, Maybellas, ¿ en entreguemos, en efecto, de bloguelo, donde nosolen más. Muy buenas tardes y que sigan disfrutando del bingo. Tú, no podrás faltar que cuando pase todo a mi alrededor Tú, el aire que respira en aquel paisaje donde vivos son Tú, eres la fuerza que se necesita para no marchar Tú, el aire que respira en aquel paisaje donde vivos son